¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo martes de Hacks! Hoy vamos a jugar a, bueno lo veis en pantalla, un clasicazo de la Nintendo, el Mega Man. Pero este juego, este hack se llama Mega Man in the Mushroom Kingdom, que viene a ser algo así como Mega Man en el Reino Champiñón, o sea en el mundo de Mario. Es como un crossover, vamos a darle, es como un crossover entre Mega Man y Super Mario. Así que bueno, no sé muy bien en qué Mario estará basado ni nada, ahora lo veremos. Vamos a darle por ejemplo, yo que sé, a este mismo, cielo. Y os esperáis de qué Mega Man es, la verdad. Yo solo he jugado al Mega Man 3 y... ¡Hala, hala, hala! Vale, bueno, ya os digo que el control es horrible. Va como super, con un lag de no exagero, casi medio segundo. ¡Buah, buah, buah! ¡Qué locura! Claro, ya acostumbrado a... ¡Buah! ¡Imposible! Acostumbrado a jugar al Mega Man normal de la Nintendo, que el control responde, vamos, de escándalo. Este va lentísimo. De hecho, pondré el enlace del juego en la descripción para que lo podáis jugar y veáis lo mal que se juega esto, ¿eh? Porque es exagerado. No es tan difícil hacer un Mega Man que se controle decente. O sea, lo hicieron hace 30 años porque no lo puedes hacer ahora. Este hack es de 2006. ¿Con qué? Y espero ahora porque no puedo pasar. ¿Hay que subir por la planta? Ah, vale, vale. Vale, bueno. Pues voy a dejar de quejarme ya del pésimo control... ¡No! Del pésimo control y vamos a intentar pasarnos esto. A ver, aquí hay un signo de interrogación. ¿Podemos bajar por aquí? ¿Veo? Madre mía, qué jueguecito. Y esto es invulnerable. A ver si puedo saltar encima y usar lo de... No. ¿Se me acaban las opciones? Ah, claro, y las balas travesan el tubo. Ya. No sé quién ha hecho este nivel, pero... No sé en qué estarías pensando. ¡No te caigas! Vale. A ver si podemos dispararle aquí. Es una especie de interruptor o algo. ¡No! Y es que tampoco me deja hacer lo típico del Mario. De ponerte encima de una tubería, darle abajo y caer. Claro. Y no, no, no. Pasa de mí. A ver si puedo saltar a la concha. ¡Ah, yeah! Puedo saltar a la concha. Y esto es vida. Bien, bien, bien. Estoy sufriendo solo con los saltitos. De momento... ¡Oi va, oi va! Toma patrón de enemigo loco. No me he pegado con ningún enemigo ni nada. Mira qué bien. Se regenera la vida. Como me toca enfrentar más jefe final, me va a hinchar porque... Si algo tiene los Mega Man, los Mega Man de clásicos de Nintendo, son los enemigos finales bastante chungos. Si a eso le añades un control de mierda, pues bueno, voy a jugar un asalto. Vale, parece que ahora me he dejado de rascar como un poco el control. Va como mejor. No sé por qué. ¿Será cosa de la emulación? No tengo ni idea. Pero... ¡Ay, no, 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 no! Vale. Sí. Ya va bastante mejor. ¡Ay! Me está dando por todos lados. Vale, voy a intentar subir por aquí. Otro saltito, otro saltito. Y vamos a ir por la planta esa azul. Aún así, no es tan fino como el control del Mega Man original. Me va a hinchar. Me va a hinchar. Es un salto muy jod... ¡Hala, hala! Venga, dos pisos para abajo. Es un salto muy jodido. Porque tienes muy poco espacio aquí y como... Va, venga, va. Encima te están dando por ahí. Y como saltas un poco más alto, te das un cabezazo ahí y te pasas de largo. Estoy en la mierda, en la mierda absoluta. Pues bueno, ya he muerto. Bueno. Estaba viendo si podía... Elegir otro nivel. Pero venga, vamos a volverlo a intentar en este. El control ya vuelve a irme mal. Vale. Y he elegido un traje o algo así. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Venga, que ya no sabemos cómo se pasa esto. Que a ver si por lo menos me pasa algún nivel. Que todos los maquetes de hacks que hago... No sé, no sé por qué, pero me revientan en todos los juegos. No puede ser tan difícil. Pasarse esto. Venga. Baja. Baja. Estaba claro que iba a bajar justo cuando pasara yo. Venga, va. Bendita invisibilidad posgolpe. Estoy manqueando bastante fuerte. Nunca he sido mucho de Mega Man. No por nada. O sea, me encantan los Mega Man y eso. Pero como yo no he tenido una Nintendo... Nunca. De hecho, hasta la GameCube no tuve ninguna consola de Nintendo. Pero sí que he jugado bastante. Sobre todo en casa de Jonathan y eso. Hemos jugado mucho a Mega Man 3. Así que no tengo especial práctica. Pero vamos, me gustan mucho. Y se está notando esa falta de práctica ahora mismo, la verdad. Venga, va. Creo que nos hemos caído antes en este nivel. Pero ahora ya está. La cosa es subir por el lado izquierdo. Así me evito los saltos. Efectivamente. Pues ya está claro. Vamos a ir subiendo por las... Muy bien, Vicente. Vamos a ir subiendo por las trepaderas rojas. Así nos ahorramos los saltitos esos locos. Y que les den... ¡Hala, hala, 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 hala! Hostia, que sin conocimiento de peña. Venga, va. Esto ya es nuevo. Espero que no quede mucho nivel, porque es horrible. La música, por lo menos, está bien. No sé si es música del Mega Man o del Mario, porque no estoy familiarizado con la banda sonora o qué. Pero bueno, está bien. ¡Joder! ¡Qué saltos más complicados! ¡De verdad! Venga, va. A ver si vemos aunque sea el primer jefe final. Vale, aquí. 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 ¡Sí! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué? 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 ¿Me han matado solo de un toque? ¡Qué mala leche! ¡Buah! O sea, de un solo golpe me han reventado. Esto es una locura. Pero es que encima los enemigos son súper difíciles de dar. Vale, vamos a entrar aquí por la izquierda. A ver si hay algo. No, nada. ¿Y cómo demonios se supone que voy a subir? ¿Cómo? Si toco las cosas estas me matan al instante, de hecho. ¡Buah! Sí, me matan al instante. No ha sido casualidad. Es que me matan ahí. Bueno, hemos visto un poco el juego. Vamos a jugar un nivel más. Para, no sé, que no parezca yo tan manco. Ahí estamos. Seleccionar el mundo. Y vamos a, no sé... Este de aquí. A ver, ¿de qué va? Toma, el de las bombas. Vale. Ah, mira, este nivel sí que me lo conozco del Super Mario, por lo menos. Ah, esto está bien. Es más relajado. Tenemos los... Los champiñones estos clásicos. Estoy de las plantitas esas. No las había visto. Me han reventado. Vale. Tranquilamente para aquí. ¡No, no, no! Vale. Este nivel parece del Super Mario... O sea, estética. Es del Super Mario 3 o del Super Mario World. ¡No! ¿Cómo he podido caer en un salto tan fácil? Ahora, antes me quejaba de que el nivel era injusto y tal. Y por eso me ha matado. Ahora no. O sea, el nivel no es difícil, pero... No puede ser. Pero yo estoy manqueando... Continuo. Yo tengo que llegarme más a este nivel, sí o sí. O sea, estoy manqueando todo lo que puedo. Venga, va. Lo que me jode son las plantas esas, que es que te matan sin preguntarte. Sin plan, ¡pa! ¡Muerto! Venga, aquí. Cuidado. ¡No, no, no! Lo malo de este juego es que cuando te das... Cuando te pegan un golpe, retrocedes un poco. Y como haya una caída, te la comes. Te la comes con patatas. ¡No, no, no, no! Vale. No, 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 no. ¡Buah! ¡Uy, las plantitas! ¡No! Tenía caído por arriba. Pero es que, claro, me había caído y no había sitio por el que volver a parte de arriba. Así que... Cuidado, mucho cuidado, porque si me caigo estoy muerto. Si me caigo, tengo que retroceder hasta aquí y volver a subir. Venga, una, dos... ¡Joder! Lo bueno es que los golpes esos no me quitan demasiada vida. Solamente me mueven un poco. ¡Sí! Lo he conseguido. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, no. Ah, sí, sí, las puedo matar. Venga, plantita. Aquí tengo vida. Y ojo en este salto. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Más florecillas. Que les den a las flores. Son fáciles de matar. Este nivel es mucho más asequible. Es que igual he ido a cogerme más difícil, antes. ¡Ah! Aquí tengo los cabrones estos que me jodían la vida en el Super Mario. Y parece que yo no sé si los puedo matar o tienen vida infinita, pero voy a pasar de él y a la mierda. ¡Eh, eh, eh! Vale. Este me sigue. ¡Tú! Muérete ya. Muérete. Muérete. Ah, ahí te quedas. ¿Me va a perseguir todo el nivel? No, se ha bugueado. Lo bueno de ser un hack es eso, que tiene bugs por todos lados. ¡No! 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 Bueno, pues, lo siento amigos. Creo que vamos a llegar hasta aquí. Os he enseñado un poco del Mega Man in the Mushroom Kingdom. Si queréis jugarlo, os pongo el enlace justo aquí en la descripción. Es, bueno, más o menos entretenido de jugar según el nivel que escojáis. Nos ponéis aquí en los comentarios qué os parece después de jugarlo. Y recordad, dejadnos un like en el vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no solo más martes de hack, sino más vídeos diarios que subimos, pues eso, todos los días. Así que amigos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!